En esta ocasión me gustaría contarte qué puedes hacer con la aplicación Double Take de Filmic Pro y un iPhone 11 Pro Max. Vamos a ello. Primero me gustaría repasar lo que se puede hacer a nivel de ajustes desde iOS. Como puedes ver, se pueden conceder y quitar permisos a Double Take para usar la cámara, el micrófono y acceso a la aplicación Fotos, básico para exportar las grabaciones. Y desde ahí también es posible cambiar el idioma de la aplicación. Ahora lancemos Double Take para conocerla a fondo. Hay dos vistas posibles que se corresponden con las cámaras activadas, una principal y otra en forma de ventana en este modo de captura en particular. Esta última vista pudiendo ser protagonista de la grabación si en un momento dado lo necesitamos. No hay más que ampliar como has visto. Y por supuesto puedes mover la ventana a alguna de las cuatro esquinas o punto intermedio, pero jamás en el centro. Hay varios modos de captura. El que ves ahora incluye una vista principal y otra en forma de ventana. Luego tenemos una vista con pantalla dividida a partes iguales para cada cámara. Y finalmente hay un modo de captura que, aunque se parece al primero, lo que permite es grabar con dos cámaras al mismo tiempo y obtener clips separados para cada una de ellas. Ideal para post-edición con un PC. Junto a una esquina tienes el botón de grabar. Más ten presente que se puede ampliar la vista que queda en ventana pequeña durante el proceso. Pulsando sobre el acceso que parece una memoria puedes acceder a revisar las grabaciones realizadas con la aplicación Double Take. Se aporta información clave como es la duración del clip, resolución de imagen y calidad de audio e incluso el peso del archivo. Desde aquí, seleccionando varios archivos podrás rápidamente exportarlos a fotos para así proceder luego a editar el contenido con las herramientas incluidas por iOS. La de recorte, los varios filtros de imagen disponibles y finalmente ajuste manual de parámetros como son el contraste, el brillo, la saturación de color, nitidez, etc. Está también la opción de compartir directamente por airdrop, correo electrónico, almacenamiento en memorias USB duales si las tuvieras conectadas al iPhone, redes sociales, entre otras opciones que estarás viendo en pantalla. Y si no te gustan las grabaciones seleccionadas, no tienes más que eliminarlas de un plumazo. Pero si hay algo clave con Double Take es el escoger con qué cámaras grabar las secuencias. Las dispones de una vista previa de lo que se enfoca, en mi caso con la cámara frontal y las tres traseras, así que no tienes más que decidir en cada momento y para cada tipo de situación cuáles son las cámaras que interesa manejar. Etiquetada con A está la cámara considerada principal y con B la secundaria, a no ser que tengas activado el modo de captura en pantalla dividida a partes iguales. Toca sobre cada una de las ventanas para escoger la combinación que más te convenga. Incluso podrías grabar con una sola cámara si quisieras. Tocando sobre una de las esquinas se cambia entre los modos de captura antes mencionados y en la esquina contraria dispones de las tres opciones en FPS, 24, 25 y 30. De momento en esta primera versión de la aplicación no se puede grabar en calidad 4K, solo en Full HD hasta 30 FPS. A continuación tienes algunos vídeos de muestra y como comentario anexo en el vídeo te dejo mi opinión sobre esta aplicación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y de hecho puedo en cualquier momento ponerme la cámara frontal para que ocupe toda la pantalla o ocupe digamos toda la imagen y puedo recuperar para que de nuevo se vea... Ahora me gustaría saber qué opinas de esta aplicación y si en tu día a día la utilizarías o bien la estás utilizando. Si te ha gustado el vídeo dale un buen like y suscríbete al canal.